Banda, bienvenidos a su espacio donde me encanta compartir con ustedes las ediciones en formato físico que añadimos a nuestra videoteca. Mi nombre es Carlos Huerta y hoy le toca el turno a la última película de Ari Aster, titulada Bow is of Raid, con su bonita edición en slipcover Blu-ray. Aquí te digo qué tanto vale la pena en cine en 70mm. Vámonos directamente porque vemos que nos llegó con su bonito cartoncillo. Me tardó un poco en pedirla, la verdad, porque esta cinta, en cuanto la vi en el cine, dije, si la quiero adquirir en formato físico, la quiero para mi colección de Ari Aster incluso, pero bueno, fue hasta este momento y afortunadamente nos llegó con el bonito cartoncillo. Vemos en la parte superior, tiene de Ari Aster el director escritor de Hereditary y Midsommar. Joaquin Phoenix, Bow is Afraid. Bastante bien. Aquí me gusta que en el costado tenga Blu-ray, DVD y digital. Se ve muy limpio, eso me gusta del slipcover. Se ve bastante limpio. Y el arte con las variantes del personaje de Bow y abajo una quote a Masterwork. Me gusta mucho el slipcover, se ve bonito, brilla un poco. Se ve bien, me gusta. Después el costado, arriba a nuestro querido Joaquín, después el título y abajo Blu-ray, DVD y A24 junto a Lionsgate. En el otro costado prácticamente tenemos lo mismo y en la parte de atrás vemos imágenes en la parte superior. Una pequeña sinopsis, muy, muy pequeña. Después otra quote. Está curioso porque aquí no matcha específicamente el recuadro donde viene el código de barras de la película con el slipcover, se ve chistoso. Después, de Special Features solamente viene un Fiatrade Finally Home, Making Bow is Afraid. Es de aproximadamente 15 minutos donde el director explica un poco de cómo fue el proceso para esta película. No viene subtitulado, pero está bastante bueno. Después, lo que necesitas en cuestión de las especificaciones técnicas, subtítulos al español y en cuestión de audio nos quedamos con un audio sin pérdidas en 5.1. Ahí está. Prácticamente el slipcover se ve así y lo retiramos. Y la comparación. No es mucha, realmente es casi lo mismo. El acomodo de elementos en la parte de atrás, veamos. Sí, es prácticamente casi lo mismo. Chequen. Y lo abrimos. El código digital de este lado. Y los discos. Sí, es desafortunado que incluso Lionsgate con A24 hagan estos discos un tanto decepcionantes. La verdad es que sí. Los cerramos. Y rápidamente les digo, Bow is Afraid vale la pena en Blu-ray. La verdad es que sí. Tanto la imagen como el audio se escuchan y se ven bastante sólidos. La paleta de colores en la cinematografía se ve muy bien. Estos momentos donde la locura está presente o donde tenemos escenarios pintados a mano, donde Bow tiene esta travesía a lo largo de muchos años donde va cambiando. Es bastante bueno en el formato porque se ve muy bien la definición y el detalle. Lo veo ahí. Mientras que el audio tiene esta intención inmersiva, la música, todo está bastante bien. En Europa sí salió en Blu-ray 4K con HDR. Sin embargo, aquí en Estados Unidos solamente nos conformamos con esta edición con Sleep Cover. Y la verdad es suficiente. Sin embargo, si llegaran a sacar la versión en 4K aquí en Estados Unidos, creo que sí se beneficiaría bastante del alto rango dinámico y de la definición y de los colores y contraste, etc. Pero por ahora el Blu-ray es muy buena opción para esta película a los quienes les gustó. Prácticamente eso es todo por mi unboxing. Díganme, ¿a ustedes les gustó? ¿Bow tiene miedo? Hubo varios comentarios, digamos, mixtos acerca de la película. Ari Aster sin duda hace un cine que no es para todos, que no deja conformes, que a unos incluso desprecian su forma de hacer cine. A mí, honestamente, me encanta. Desde Hereditary, Midsommar, la edición extendida del director de Midsommar que aquí tenemos y posteriormente Bow tiene miedo, son películas que me han encantado. Por lo tanto, yo voy a seguir la visión de este director muy de cerca para su próximo proyecto. Eso es todo de mi parte. Recuerden, si les gustó este tipo de contenido, no duden, suscríbanse, dejen su pulgar arriba, comentenme y compartan cada video y unboxing que hacemos porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Yo soy Carlos Huerta y los veo en un próximo video.